A continuación vamos a empezar con la actividad de la máscara de las emociones. Lo que vas a necesitar va a ser el plato redondo, un marcador, palitos de madera y cinta. Ya que tienes tu plato redondo, lo vas a empezar a partir por la mitad. En este caso yo solo los aplasté porque están chiquitos. Después basándote en los dibujos que te he enseñado de las emociones, los videos o puedes utilizar el emocionómetro para checar qué emoción quieres dibujar en tu platito. Por ejemplo yo voy a dibujar a alguien alegre, o sea una sonrisa. Después vas a utilizar tu palito de madera y vas a pegar tantita cinta aquí atrás. Ya que esté pegado, así te debe de quedar.